Bienvenido, estrategas, a este nuevo capítulo. ¿Qué vamos a hacer en este capítulo? Objetivo, porque en el anterior fracasamos. En el anterior capítulo no conseguimos nuestros objetivos. Vamos a ver si los conseguimos en esta, ¿vale? Objetivo para este capítulo. ¿Veis que tengo un reino, de acuerdo? Vamos a intentar acabar con tres reinos este capítulo. Es decir, vamos a intentar conseguir suficiente oro, que es bastante, 500. Intentar conseguir este reino e intentar conseguir este reino. Quizás, 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 quizás no sea sencillo, porque hay que obtener bastante. Pero vamos a intentar conseguirlo, ¿vale, chicos? Vale, vamos a ver. Lo primero que voy a hacer va a ser disolver este ejército. Bien. Y voy a cancelar esto, detener la reunión. Y voy a, a ver, ¿vale? Cancelar esto y voy a reclutar a todo el mundo aquí. Bien. Mientras tanto, estos se están moviendo. También podría haberlos cancelado, pero bueno, no pasa nada. Han terminado de... Ah, han completado esto, ¿vale? Ah, por cierto, por cierto, por cierto. Que no se nos olvide que tenemos ocho de ocho posesiones. Nos hicimos con este ducadito. Vale, con esta parte de aquí. O sea, que ahora... ¿Con qué parte era? Es a esto de aquí, ¿verdad? Sí. Esto ahora nos pertenece. Esto y qué otra parte era. Bueno, más fácil igual si lo miro aquí. Vamos a ver esos títulos. Dos, uno y dos. Vale. Este y este. Vale. Este de aquí y este de aquí. Vamos a ver qué tal son. Creo que son estonios u conuscos. Eso puede ser problemas. Aunque tienen alguna cosa construida. No están mal. Bueno, no están mal. Podrían ser mejor, pero no están mal. No están mal. Vale. Vamos a hacer ahora que se genere aquí más mejora de control. Que no está mal. Y estoy pensando que podríamos... A ver si conseguimos un verdugo para aumentar el temor. Es que lo tenemos en cero, tíos. Hay que aumentar ese temor, ¿eh? Hay que aumentar. Vamos a rebañar un poquito el fondo. A ver. A ver qué como es. Vale. Es cojo. No pasa nada. No está mal este, ¿eh? No está nada mal. Uf. Podría ser hasta mi caballero. No está nada mal. Este hombre parece haber visto mucho más conflicto y crueldad de lo que correspondería. Ahí lleva consigo los recuerdos de cada puño y puñal que ha caído sobre él. Vamos a ver qué podemos darle. Jefe de cazadores. No me interesa. Vamos a darle el... Que sea verdugo. Sí. Me interesa mucho más que sea verdugo. Además, el verdugaje. Que sea verdugo me da ganancia de temor y declive de temor reducido. Esto me interesa. Además, podemos ejecutar... Uy, espérate que puedo aumentar esto. Puedo revocar títulos y retraerse vasallos. Por ahora no lo voy a hacer. Por ahora no, pero quizás lo haga más adelante. Bien, vamos a ver estos prisioneros. No sé si tengo alguno que me dé orito. Vamos a ver. El único que me da oro sería este. Bueno, este va ganando oro. No mucho. Venga, voy a darle solo por 6 de oro. Para quitármelo ya encima a este. Y vamos a ver. Este tiene bastante marcialidad. Todavía no me interesa sacarlo de prisión. Vamos a ver. Este tiene bastante marcialidad también. Tampoco me interesa sacarlo todavía de prisión. Mira, este igual, por ejemplo. Este igual me lo cargo. Vamos a ejecutarlo. Podría quemarlo en la hoguera. O hacer una ejecución pública. Que me daría opinión popular más 15. Así que vamos para allá. Y me dan... Todos los condados del dominio obtienen 9 de control. Este no se me olvida y es buenísimo, tíos. Hacer ejecuciones públicas es buenísimo con los verdugos. Es que es súper bueno. Solamente puedes uno cada 5 años, si no lo equivoco. Pero es buena cosa. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a ir metiendo ahí mano. A ver si podemos encargarnos. Vamos a eliminar esto ya. Vamos a encargarnos de estos malparidos. Victorias, victorias. Vale, estos son victorias antiguas. Y tenemos un evento de la corte. Esto será que se va a quejar porque he conseguido un... Un miembro de uno en la corte. Pesaos, tío. Qué pesaos, tío. De verdad, qué cansos son. Mi jefe de espías. Uh, lunático y endeble. Uf. Me llevo bien con él, eh. No es para tanto que se convierte en mi rival. Mi jefe de espías. Bueno, pues tendríamos un jaleo, ¿no? Podría hacerlo un médico de la corte. La hostia. La hostia. Mira, le voy a decir... Atentos a lo que voy a hacer, eh. Atentos a la jugada arriesgada que voy a hacer. Va no es para tanto. Atentos. Por supuesto, ahora... Importantísimo. Este que se haya convertido en mi rival de repente. Tenemos que sacarlo de aquí. Vamos a poner a mi hermana y catadora. Se quisiste matarme. Mi hermana que va a ser mi jefe de espías. Y catadora. O sea, si quisiese matarme, podría hacerlo como quisiese. Fácil. O sea, facilísimo. Vale. Nos vamos a quitar ese jefe de espías. Y eso me recuerda, además, que debemos establecer rápidamente y ultra, ultra importante un nuevo médico de la corte. Uh, esta es buena. Esta es la que quitamos ya otra vez. Esta es la que quitamos otra vez como médico de la corte. Bueno, la vamos a volver a poner. Sí. Estupendo. Vamos a ver qué más podríamos poner. Vamos a ver aquí. Señor dos caballos, jefe de cazadores, arquitecto, doctor real, gran limosnero... Copero. Esto me aumentaría la grandeza de la corte. No me vendría mal. Tira esta. Vamos a poner esta copera. Esta joven bastarda. Venga. Algo más. Músico de la corte. Para los festines me vendría bastante bien. ¿Qué voy a poner a este? O músico de la corte. Venga. Por ahora yo creo que esto está bastante bien. Me gustaría gastar oro en una... En un festín, la verdad. Todavía, mira, todavía no, ni siquiera puedo. Pero pronto podré hacerlo. Friendo asalto. Venga, a ver si nos cargamos a este petardo. Ah, huiré. En cuanto pueda este. A ver si me da tiempo a alcanzarlo. Valdar el turbio ya no es mi guardaespaldas. ¿Por qué? Mi hermano y amigo. ¿Por qué ya no eres mi guardaespaldas, mi querido Valdar el turbio? Y mi hermano cacique Constantin murió por sus heridas. Bueno. Valdar el turbio. ¿Por qué ya no eres mi guardaespaldas? No lo sé. Y este me está... Qué tardos son, tío. O sea, esta me está generando ahora un maldito... Una facción en contra, ¿eh? Facción independentista. Bueno, 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 bueno. Cuidadito, ¿eh? Que estos me... Me están calentando el lecho esta gente. Me están calentando el lecho. Vamos a ver si podemos meter mano aquí. Nos quitamos estos de encima. Y nos llevamos el oro que se han saqueado. Vale, estupendo. Hemos recuperado los 3 de oro. No es mucho, desde luego, pero bueno. Vale, vamos a establecerlos como unidad de asalto. No me interesaría, no sé, si atacar aquí o aquí. No lo tengo muy claro. Aquí ya atacamos en su momento. Podríamos venir aquí y conseguimos los 15 de oro. Vale, necesito orito, ¿eh? Y tener a esta gente reclutada me está gastando mucho oro. No sé si me resulta mejor licenciarlos, ¿eh? No lo tengo claro. Espérate que me quieren atacar. Vamos a por ellos. ¡A por ellos! A reventarlos. Muy bien. Que me han dado... Bueno, bastante prestigio, ¿eh? Bastante prestigio. Vamos a movernos aquí. Vale, en principio todo esto está listo. A ver, hay que pillar esos reinos, ¿eh? Incluso podría hacerme con más territorios, pero quiero hacerme con los reinos cuanto antes. Vale, esto hecho. Y aquí a ver dónde podría meter mano. 15 de oro más. Vamos para allá. Muy bien. Algo más. 15 de oro más. Muy bien. Aquí es posible que estén reclutando ellos tropas ya para sacarme de encima, ¿eh? Voluntarios de leva. Voluntarias más 25. Presionarios capturados en asedio. Eso es muy bueno. Esto es muy bueno. ¡Ja, ja! ¡Excelente! Bien, 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 bien. Vamos a comprobar si estos están haciendo su trabajo, que parece que sí. Vamos a ver. Estos me están dando bastante prestigio. Eso me interesa. Pero igual podría hacer alguna otra cosa con este. Podría aumentar... No, estamos bien con esto. Estamos bien, sí. Vale. Cultura Serbia. Los serbios son buena gente. La fibra moral de los rusos es superior. Con esta me llevo bien ya, sí. ¿Cómo vamos? Bueno, me llevaré un poquito mejor. Trayendo regalos. ¡No! ¡Ah, uf! ¡Qué susto me ha dado! Pensaba que me iban a envenenar. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué susto me ha dado! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh! Watosino kokoroa. Itaides. Dos ojos de color ámbar me siguen cuando atravieso el pasillo y un pequeño maullido... Rompe el silencio cuando Sombra se abalanza sobre mi tobillo. Sombra ha visto días mejores, pero la edad nunca detenido. Ah, sí, te lo traducen en paradoxo. Cuando Sombra se va brincando, veo que me ha dejado un regalito ahí donde se escondió. Gano dos de oro. Muy bien. No sé qué me ha dejado un regalito, pero vamos. Saludo, mi señora. He estudiado eslavo oriental. Esta es mi gran cacica elo la que está haciendo la facción en mi contra. Os dedico esta misiva escrita personalmente en el alfabeto eslavo oriental. Venga, voy a intentar llevar bien con ella. ¡Uh, amiga! Creo que acaba de cancelarse esta facción que estaba haciendo, la independencia. Buen evento. Buen evento. Se ha disuelto la facción. Vale. Esto ya está. Podríamos meter mano aquí también. 19. O sea que aquí ya me estoy arriesgando bastante. Pero bueno, vamos allá. Ya estoy tomando algún riesgo aquí, eh. Vamos a... No puedo... Sí, ¿no? Sí que debería poder. No estoy asediando aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no estoy asediando aquí? No lo sé. Ah, porque esto son mis tierras. Joder, tío. Son mis tierras. Esto estaba diciendo yo. ¿Por qué no puedo? Estaba mirando... Y como estaba viendo que esto está separado... Digo, por el río estaba diciendo... Ah, vale. No son tierras mías. Hostia, que idea de olla. Vale, perfecto. Hemos recuperado bastante orito. Y lo bueno de todo... Es esto de aquí. 10 de orito, que no es mucho. Y este otro... Ah, bueno. El otro me ha parecido que habíamos capturado alguien que me hacía la pena. Vamos a disolver este ejercicio. Ganamos 5 con 2 de oro por turno. Vamos a hacer ya el reino, ¿vale? Vamos a hacer ya... ¿Cuál de los dos podría hacer? Pues mira, podría hacer estos dos. Y ambos serían suculentos. Pero este me va a pillar más tierras. Me parecía más el de Estonia por algún extraño motivo. Pero vamos a hacer este otro reino, ¿vale? Creamos el título. Y ahora, chicos... Somos reyes también. La Rus blanca. Bien. Cosas interesantes de aquí. A ver si podemos vasallizarlos. No quiere el vasallaje. ¿Por qué? ¿Tienes gobernante verdadero que es esto? Ah, vale. Eso es muy bueno. He librado una guerra hace poco. Menos 40. Bueno. Bueno. O sea, solamente por... Realmente esto, ¿eh? Todo lo demás lo tengo bastante positivo. Soy su señor legítimo. Tenemos diferencia militar. Hablo del litio más largo oriental. O sea, nos llevamos bien. Tío, pues acepta, tío. No me la des. Este no puedo vasallaje porque está en guerra, ¿verdad? Sí. Vale. Vamos a mirar si podemos vasallizar a alguien más. A ver si me hago aquí la opción o algo. Reino de Estonia... El siguiente es el Reino de Estonia. Recordad que esto también tenemos que hacerlo. Y podemos usurpar alguna que otra cosita también. Uf. Mucha jugosidad. Vamos a darle un poquito de velocidad. Vale. Han aceptado aquí. Si podemos pedir un rescate es solo por 10. Pensaba que iba a ser por más. La verdad. Pensaba que iba a ser por más. Bien. Vasallos y amigos. Gobernante vecino. Este incluso podría... Igual hasta matarlo. Uf. No me interesa meterme 52%. Me puedo meter en una gran guerra contra un tío que es bastante fuerte. Perdido un poquito de alianzas. A ver cómo van. Bueno, este es bastante fuerte. Tenemos una alianza fuerte aquí, ¿eh? Parece Polonia, que no es mucho. Pero tiene bastante potencial militar. Vale. ¿A quién podemos vasallizar en esta zona? Estos y estos. Podría... ¿Puedo...? ¿Puedo...? Ofrecer... ¿Puedo unirme a su guerra? Estaría bien si me pudiese aliar a esta persona. Lo que voy a hacer es... Influenciarla. Solo 59, ¿eh? Cuidado. ¿Este otro? 89. Voy a... En vez de declararle la guerra, voy a intentar vasallizarlo. Así, paralelamente, por un lado, voy a intentar vasallizarlo llevándome bien con él. Aunque igual muere pronto. Pero bueno. Y a la vez voy a declarar guerras para llevarme, por ejemplo, esta zónica de aquí, que me pertenece. Aunque, a la que lo pienso... Claro, no van a querer porque somos de religiones diferentes. ¿Vale? ¿Veis? Fe diferente. Eso va a ser más complicado. Pero, 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 pero... No, no es un problema. No es un problema. Porque si no aceptan el vasallaje... Aceptarán mi guerra. Así que... Vamos allá. Vamos a declarar esta guerra. Vamos a establecer aquí un punto. Y esto va a ser ultra rápido. Venga. Máxima velocidad. No tendría ni por qué reclutar a todo el mundo, pero voy a hacerlo más rápido. Venga. Vamos a muerir aquí todo el mundo. Y con esto atacamos. Destruimos. Y enmasacramos. Mirad, 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 mirad. ¿Cuánto me pagas por este rescate? ¿Cuánto me pagas por este rescate? Vamos a ver si me interesa. Podría pedirle un rescate de 50 de oro. Mira, me interesa. Me interesa incluso liberarlo. Lo voy a liberar y me voy a hacer con este territorio. Y como solo es un territorio, me interesa más. ¿Vale? Porque ahora mismo, si hemos ganado una guerra, hemos perdido esta puntuación por prisioneros. Pero en 7 meses, como es solamente un territorio, nos haremos con todo. Y ahora tendremos... ¡Oh, ha muerto sombra! ¡Sombra! Día de pena. Sombra ya no es tan joven como antes y según se arrastra hasta mi regazo, noto como tiembla. Hasta se me van las palabras. Acaricio suavemente su pelo negro y ronronea hasta la noche. Pero cuando cae el silencio, sé que no despertará de nuevo. Te echaré de menos sombra. ¿Me encargaré de que estés siempre a mi lado? Claro, es un artefacto de corte pequeño de piel curtida. Me parece un poco macabro. Bueno, la verdad. Te echaré de menos sombra. Vamos a enterrarlo, joder. ¡Ay, mi joven sombra! Bueno, no tan joven. Te echaremos de menos. Me atacan aquí. Vencemos. Bien, de... Estamos consiguiendo mucha fama, eh. Vamos a conseguir esto de Augusto y nos vamos a poner a topísimo de prestigio. ¡Ay, pobre sombra! Te echaremos de menos. Vale. Bueno, bueno, bueno. Otra vez, eh. Otra vez vienes, hijo. Vamos a ver ese rescate. Otros 50 de orito. Me estás pagando la vida, amigo. Listo para estallar. A lo lejos veo a Vicheslava jugar en mi salón el trono. Y capto un honorcillo inconfundible. ¡Papá! ¡Cómo me alegro de verte, mi joven hija! Cuando corre a abrazarme la pierna, siento su pañal cargado espachurrarse contra la pantorrilla. ¡Qué rico! Cuando empieza a filtrarse por mi tobillo... Tú, qué puta marrana es esta. Me pregunto algo. ¿De verdad tenemos tampoco sirvientes que ocuparme yo mismo de la degradante tarea de cambiar un pañal? Ven que te coja. Vamos a limpiarte. Baños de excrementos. Put the hell. Prefiero perder una guerra a tocar esta guarrería. Gano 35 de prestigio. Gano 6 de grandeza a la corte. Y me voy a llevar un poco peor con mi hija. Pañal rebosante. Oye, que te cambie otra persona. ¡Sirvientes! Madre mía. ¡Uy, el corazón! ¡Uy, el corazón! Me había parecido que no estaba grabando porque han hecho una actualización en el OBS. Y ponía cero y... ¡Puf! Algún día moriré. Como no tengo el Streamlabs. Y como no tengo el Streamlabs deck. Me gustaría comprarlo, pero todavía no tengo minuta para comprarlo. Y no puedo darle a grabar y lo tengo que hacer a mano. Hay veces que digo, no sé si le he hecho clic bien o no he hecho clic. ¡Uf! Algún día moriré en directo. Algún día moriré en directo. Bueno, en directo, en grabación. ¡Madre mía! ¡Uf! Venga. Hagámonos con esta guerra. Me van a atacar aquí. Nos volvemos a ganar. Y ahora sí que sí. Vamos a poder disolver la ejercicio enseguida, pero antes de eso vamos a poner las exigencias. Y estos cautivos, vamos a obligar a este rescate. 10 por aquí. 10 de orito por aquí. Algo más. 10 de orito por aquí. ¿Skagen ponía? ¡Ja! ¡Holthrof de Skagen! Me hacía mi atención porque Skagen... En Skagen yo he estado. O sea, físicamente yo. He estado en Skagen. Skagen está aquí. Está por aquí. Skagen. A ver si Copenhague está aquí. Creo que Copenhague estaba aquí o aquí. O me confundo siempre. El mapa de Crusader Kings me confunde un montón. Me suena que Copenhague está aquí. ¿No? La zona de acuerdo. Bueno, da igual. Pero veo esto aquí, este puente, y digo, ¿se estará aquí Copenhague? Ya me confundo. Pero Skagen... Yo he estado aquí en Arthouse. Skagen no está por aquí. Skagen se dice algo así. Que tienen... Si no recuerdo mal... Tienen un pescado maravilloso. Es una zona marítima. Skagen. Bueno, me parece que está por esa zona. Si no me recuerdo mal. Asedio ganado. Guerra ganada. Y esto no ha terminado, chicos. Esto no ha terminado. Esto no ha hecho más que empezar. Eliminamos a toda esta gente. Bueno, eliminamos. Licenciamos. Y ahora sí. Nos hacemos con lo que queda. Ducado de Estonia. Guerra declarada. Mierda, le he dado que reclutar a todo el mundo aquí. ¡Oh! ¿Dónde le he dado? Espérate, espérate, espérate. Cancelamos. Cancelamos. Y cancelamos. Amigo mío. Quería mover. Y le he dado a reclutar. Vamos a mover aquí a todo. Kiski. Venga. ¡Uy! Tengo demasiados... Demasiadas... ¿Vale? Demasiadas posesiones. No está mal. Está empalizada sencilla. No es mala cosa. Vamos a concedérselo a alguien. Que tenga buena administración, si puede ser. Gran cacique. Que... Mira. Este, por ejemplo, que es plebeyo. De bajacuna. Como tiene bastante administración, me viene bien dárselo. Venga. Concedemos títulos. Tenemos un nuevo vasallo. Pronto tendremos un nuevo reino. Venga. Así podemos atacar a la capital cuanto antes. Juntamos aquí a todo el mundo. Y de aquí... Voy a establecer... No sé si... No hay desgaste. Estupendo. Vale. Voy a moverle primero. Máxima velocidad. Y ahora, cuando están a punto de llegar... Establecemos a este otro. Atacamos. Bueno. No tiene nada que hacer, al parecer. Tiene un pareado no buscado. Os lo aseguro que no era deseado. Mandamos, eh. Pareado. Nos hemos cascado. ¿Cómo van esos sonagros? 33 años. Madre mía. Qué largo se hace la espera hasta los sonagros. Qué larga se hace la espera. Mira. Mira. Mira, aquí creo que me he equivocado porque... El ducado está compuesto únicamente por un condado. Ha gastado más prestigio que necesitaba. Bueno, no pasa nada. Ponemos las exigencias. Nos hacemos con esto. Y eliminamos esto de aquí. Tenemos 143. Pronto, pronto podremos hacernos... Estoy pensando... Mirad, atentos, eh. Hay un ducado, que es el ducado de Estonia. Y luego está el reino de Estonia. El ducado de Estonia se lo voy a dar también a esta persona de aquí. Para... Porque este quizás me interese hacerle duque más adelante. Vamos a darle esto de aquí. Listo. Este que es un plebeyo, ahora tiene dos condados muy jugosones. Tiene paranoico, pusereme y moderado. Bueno, el moderado está bien. Los otros no están tan bien. Pero lo que me interesa es su administración. ¿Por qué? Porque tiene una cultura distinta. Y me interesa que vaya convirtiendo la cultura. Ahora, espero que este de aquí no le dé por cambiar su cultura rusa a la cultura Estonia. Entonces sí que tendríamos un problema entre manos. ¡Bien! Bien, 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 bien. Avanzamos. ¿Tendré algún vasallo que deba eliminar? No, la verdad es que me llevo bastante bien con los vasallos. Vamos a... ¿Dónde está? Hacer un festismo de esto. Además me voy a quitar bastante estrés que tengo encima. Porque soy voraz y juerdista ansioso, ¿vale? Tenemos músico de la corte. Más ganancia. Venga. Vamos para allá. Una reunión alegre. Bienvenidos, amigos. Una promesa es una promesa. ¿Qué prometí anoche? No recuerdo cómo llegué a ello. Pero sí haber palmeado la espalda de mi amigo cacique Stanislav. Y prometer que haría cualquier cosa que me pidiera. Una promesa es una promesa. Uf. Uf. Y bastante pochete, además. Solo fueron divagaciones etílicas. Vamos a dejarlo ahí. No quiero deberle un anzuelo y perder un puesto de consejo bueno. Espíritus afines. Cacique Mikhail. Hablamos de toda clase de asuntos. Y al parecer teníamos mucho en común. Pasé un buen rato con él. Qué buena velada. Vamos a establecer una amistad. O tiramos en esa dirección. A ver. Con la marcha de los invitados. Tengo que agradecer a mi esposa Elena. Mira qué moza. Más maja. Gran parte de su éxito. Y yo no siento más que gratitud. Ahora que ella se despide de los últimos invitados. Tenente de opinión hacia mí. Ganamos 112 de prestigio. Bien. Y un nuevo don disponible. Encargar de Popeya. Vale. Bueno. Vamos a ver qué nos ofrece. Esto y una actividad. Ahora. Gastaría 50 de oro. Obtendría 150 de prestigio. Y quizás alguna cosa más. Vamos a darle. Hora de empezar a componer. Una epopeya familiar. Lo que necesito es una historia clásica. Sobre la grandiosidad de mi familia. Una canción sobre los orígenes de la dinastía ruriquida. Y cómo estamos destinados a la grandeza. Solo preciso a alguien que sepa contar una historia. A ver. Uf. Esto me va a costar oro. Esto me va a costar mucho oro. Entraremos en deudas. Pero quizás merezca la pena. Sí. Vamos a entrar en deudas. En deudas gordas. Nikita. El aclamado narrador. Es un monje este. Lento. Hostia. Pues no tiene. Bueno. A ver. Probabilidad alta de pica excepcional. Voy a decirle que sí. Pero yo veo estos atributos y digo. Ni de coña. Pero bueno. Nikita. El aclamado narrador. Aunque igual no busca diplomacia. Sino realmente aprendizaje. Así que. Vamos a ver. Venga. Estamos en deudas. Deudas notables. Sufriendo un asalto aquí. Vamos a ver. Así que. Nos va a tocar asaltar por esta zona. Estoy viendo. Vamos a establecer esto aquí. Primero vamos a ver si podemos eliminar esta gentuza. Encima. Hipopeya familiar. Perspectiva. Mi hipopeya familiar parece estar progresando bien. Y algunas líneas dicen dignas. Parecen dignas. De ser citadas durante décadas. Pero Nikita. Tiene muchas preguntas sobre el eje de la historia. ¿Qué hacemos con este hombre? Sería más fácil responderle si primero lo escribiera entero. Completamente. Entonces podría decirle lo que no me gusta de ella. Pero insiste en que necesita respuesta ahora. Debe centrarse en mí y en mi destino. Por supuesto. Anaralé prestigio personal cuando la hipopeya esté terminada. O. Es una historia familiar. Así que quiero generosidad. Anaralé más renombre. O más prestigio. O más renombre. Interesa más el renombre. En realidad. El renombre. A largo plazo es mejor. Vale. Vamos a quitar ya esto. Y esto. Vamos para abajo. Mayoría de la cerruric. Uy. Uyuyuyuyuyuy. Filosofo genial. Bien. Bien. Vamos a meternos aquí. Y atacar con todo. No quiero que huyan. Juntamos todo. Me devuelven el oro que me habían robado. Se han casado estos. Bien. Y ahora con todo esto vamos a invadir. Comiencen las invasiones. Vale. Vamos a meter mano. ¿Dónde? Lo primero de todo. Vamos a ver que tenemos por aquí interesante. 19. Que sexy. Vamos a dividirlos. Vamos a enviar a unos aquí. Y a otros. Uy. Aquí va a sufrir desgaste. ¿Cuánto? 136 bajas. Su puta madre. No es poco. No es poco. Vale. Lo que vamos a hacer. Vamos a hacer esta gran jugada. Vamos a poner a alguien que tiene... ¿Dónde está? No tengo ningún invasor. No tengo nadie que es bueno en invasiones. Uf. Entonces vamos a hacerlo así. Y así. No. Así y así. No puedo tampoco. Vamos a subir un poquito de desgaste. Van a morir algunas levas. No pasa nada. Un inconveniente. Uy. Con Nikita fuera ya de mi corte es difícil que pueda continuar su trabajo en mi propia familia. Afortunadamente mis bardos están listos para tomar el relevo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hijo de mil perras? ¿Qué hijo de mil perras? Se ha pirado. Se ha pirado. ¿Y todo el oro? ¿Qué? ¿Qué mamón? La que me ha liado, chavales. La que me ha liado, chavales. La que me ha liado. Me cago en la leche. Muy cerdo, ¿eh? Muy, muy cerdo. La que me ha jugado este. Ataques de inspiración. Mis bardos se han tomado una serie de libertades en mi epopeya familia respecto a las guerras y batallas. Las escenas resultan dramáticas, pero me preocupa que mi mariscal se haya sentido ofendido viendo como fruce el ceño con una escena en particular. Cuando por fin comparte conmigo su opinión, siento cierto alivio. Son tonterías, pero esta parte del esculpido de la montaña me ha dado algunas ideas. Al terminarse... A ver. Debemos usar la inspiración allá donde la encontramos. Si terminas, recibes un artefacto en forma de epopeya familiar que mejora la ventaja de combate. Oh. 500 de experiencia marcial. Mmm, no está mal. Me quedo con el artefacto. No está mal, ¿eh? No es tante. Vale. Vamos a coger este poquito oro que hay por ahí. Vale. Epa. De aquí podemos ir hacia el sur. Nos hacemos con esto otro. Epopeya familiar. Obligaciones eternas. Es como si Zubika hubiera estado escuchando... Aún sigue viviendo esta moza, ¿eh? Mi médico. Estuviera escuchando partes de mi nueva epopeya familiar. Por supuesto, he descubierto o ha descubierto discrepancias entre promesas en el pasado y nuestra realidad actual. Sé que no lo dejará pasar a corto plazo. ¿Verdad que veis lo inteligente y benéfico? ¿Qué sería cumplir la promesa de vuestros antepasados, incluso hoy? ¿Pertenezco a un linaje que cumple sus promesas? Vamos a ver. No me gusta perder control. Mis antepasados sean piadosos, pero no necesariamente sabios. Vamos a poner esto otro y además me llevo un poquito de prestigio. Haga rescate. Medan 10 de orito. Bienvenido sea. Vale. Dame oro. Y dame oro. Muy bien. Cuidado con los ataques que me pueden hacer. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Por qué demonios? Esto es lo que no entiendo. ¿Por qué? Si aquí no está la antorcha esta. Y aquí hay algo que saquear. ¿Y esto no me pertenece? ¿Por qué demonios no lo puedo saquear? No lo sé, tíos. A ver quién demonios me lo explica. ¿Quién demonios me lo explica? Por favor. ¿Panquetes? A comentarios. Os daré un super mega like del infierno. Aquel que me lo supa explicar. El retiro del escritor. ¿Han pillado a alguno de mis inscribanos intentando escaquearse de sus deberes? Uy, 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 uy. Hace mi bella familiar. Por suerte un guardia lo reconoció cuando pasaban por la puerta. Es un trabajo agotador. Se explican día y noche, señor nuestro. Necesitamos unos días de descanso desesperadamente. A ver. Si les doy 50 de oro. Probabilidad aumenta de producir una épica excepcional. O encaldadlos a sus escritorios. Probabilidad reducida. No, no, no. Vamos a darle 50 más de oro. Es un dolor. Pero bueno, vamos allá. De nuevo en deudas. De nuevo en deudas. Vale, aquí no obtenemos nada. No, aquí sí. Sé que estamos sufriendo cierto desgaste. Pero bueno, no me preocupa. Uy, cuidadito con Prusia. Que aquí ya estamos hablando de otra cosa, ¿vale? Aquí estamos hablando ya de bastante gente. Vale, vamos a devolver aquí todo lo que estamos pillando. Una popilla excelente. Mis bardos han terminado esta popilla familiar. ¿Y qué canción más gloriosa han escrito? Yo he cantado los manquezos. Os puedo narrar. Os puedo enseñar a jugar. Os puedo entretener, divertir. Y contar cualquier cosa. Pero cantar... Cantar... Os puedo cantar. Pero bien... Está lejos y fuera de mis posibilidades. Lo lamento. Tiene un gran dramatismo. Dilemas morales y tensos duelos. Todo lo que ha forjado mi familia está. Incluso la parte del esculpido de la montaña. Que parece tan descabellada. Se ha convertido en un momento conmovedor. Que esboza el destino de mi casa. Puede ser la canción más grande jamás escrita. Seas el propietario de la saga de Rurikida. Una obra maestra. Bueno, momento del prestigio. Ventaja de defensor del territorio controlado. Esto está bastante bien. Esta es un buen artefacto. No nos vamos a engañar. No está mal. Y obtenemos 75 de renombre. Vale. Vamos a aprovechar. Vamos a venir aquí. Y vamos a establecer ese librito. Uy, tengo dos. Tengo dos. O sea... ¿Dónde está este otro? ¡Ah! Tengo dos libros. O sea, no tengo prácticamente nada. Pero tengo dos libros. Bueno. Bueno. Está bien. Bienvenido sea. Bienvenido sea. A ver. Quitamos un poquito de oro. Estamos aquí en deudas. Los adornos de la majestad. Estoy por encima de mis unitos como gobernante soberano. Todo me está pidiendo oro aquí. Sin igual en el señorío vestir el cargo con prendas y joyas radiantes sería un sutil recordatorio para todos de que estoy al mando. Me vendría bien por el tema del prestigio. Y la diplomacia no está mal tampoco. Eso durante cinco años. A ver. Las modas locales tienen un significado simbólico. Espérate que igual podemos meter aquí mano. Atuendo excepcional durante cinco años. Más dos de diplomacia y más uno de administración. Bueno, bueno, bueno. Prestigio estamos ganando bastante. No me hace falta gastar 95 de oro por eso. ¿Cuándo puedo obtener esto? Otro día más. 100 de vida diplomática. Adentro, chaval. Era 92. Malo sea fallarlo. Uy. Además, legado dinástico disponible. Conste creación de título menos 20%. Nosotros que vamos a crear un montón de títulos. Para adentro también. Crecimiento de control más 2%. Bueno, vamos a tirar por ley. Es la primera vez que juego una partida que tiro por la ley. Así que intento hacer todo esto, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Bien, chavales! Bien. Bien, manquetes. Deuda. Vamos a irme a esta deuda lo antes posible. ¿Vale? Podría meterme aquí. Pero casi mejor me vengo ya a mis tierras. Directamente. Uy, voy a sufrir desgaste. Bueno, voy a sufrir desgaste. Se van a venir unas cuantas levas. No pasa nada. Máxima velocidad. Esto lo eliminamos. Vale, ganamos más orito. Enseguida lo tenemos resuelto. Que lleguen estos a mis tierras. Que me dejen este jugoso oro. Además de ese extra prestigio. Control bajo. ¿Dónde? Vale. ¿Estas tierras son mías? Sí, directamente además. Directamente además. Mis otras tierras son estas. Que estas están bastante bien. Opinión popular aumentada. Vamos a mover a este. Y lo vamos a colocar aquí. Sí. Vale, más movimientos. Veamos. Vale, este está ganado. No, ganadísimo. Más 100. Bien. Quitamos. Eliminamos. ¿Y a quién me quería ganar yo? Ah, espérate un momento. Este que me estaba ganando. Que no se me olvide. Este es el que quería yo el vasallaje. Sin sangre, sin guerra. Vasallaje para ti. Mira, mira. Esto de aquí. Ofrecemos vasallaje. Y va a formar parte de nuestro territorio. ¡Bum! ¡Shakalaka! ¡Bum! ¡Shakalaka! ¡Bum! ¡Shakalaka! ¡Bum! ¡Shakalaka! Tened en cuenta que es buenísimo. Esto de aquí. No, esto no. Esto, aceptable. Pero esto. Esto sí que es bueno. Oferta de vasallaje más 25. Para mí que voy a intentar generar un montonazo de diferentes reinos y así. ¡Bum! ¡Brutal! A ver, pagar rescates para adentro. A ver si hago una otra cosilla por aquí. No sé si podré además ejecutar a alguien. Yo creo que no. No puedo ejecución pública todavía. Porque tenemos este modificador de ejecución pública hecha hace poquito. Podría cargarme gente. No obstante, vamos a ver. Este, por ejemplo, es muy bueno marcialmente. Si consigo convertirlo y reclutarlo va a estar bastante bien. Venga. Te vienes con papá. Más cosas. Este, por ejemplo, podría ejecutarlo. Este no me va a dar nada. Lo podemos decapitar. Me llevo 25 de piedad. Ala. No sé ni quién eres, hijo. Ni me interesas. Fuera de mis cárceles. Más cositas. Mira, este no está mal, ¿eh? Tiene aprendizaje. Tiene intriga. A ver. Podría reclutarlo. Vamos a traerlo. Sí. No sé si me va a servir de algo. Pero aquí lo tengo. Este, por ejemplo, no me va a servir de nada. Lo ejecutamos. Qué mal en la hoguera. Más cositas. Este también no está mal. Uf. Menos 81. Ahí te quedas, amigo. Que se te vaya pasando la tontería. ¿Vale? Cuando se te pase un poco la tontería ya hablamos de nuevo. Y este de aquí. No sé quién eres, hijo. Ni te puedo matar todavía porque eres un crío. Bueno, puedo, o sea, puedo decapitar a un crío de 3 años y me da 25 de piedad. Conteje. Bueno. Lo voy a reclutar. Lo voy a traer. Alguien se ocupará de ti. Venga. Prefiero tenerlo. La hostia. Es genio este. Sí, sí, sí. Este es genio. Este tío es puto amo. ¿Quiénes son sus padres? Mi anticuaria. No, no es mi anticuaria. ¿Tú quién eres, tío? ¿Dónde has salido? Si no me equivoco, hemos secuestrado a este tío. A este niño. Nos lo hemos llevado. Y lo voy a reclutar. Madre mía, tú. Pero, pero, ¿qué escoria de personas soy? He venido aquí. He saqueado esto. Me he llevado al niño que tendría... O a la madre que estaba embarazada. Si estaba embarazada. Si era la madre. Ha parido. Me he quedado con el crío. Lo he reclutado. Le he exigido la conversión. O sea... Bueno. Madre mía. No sé si le he exigido la conversión. Pero lo he reclutado forzadamente. Madre mía. Madre mía, qué gente. El consuelo de un amigo. Hay pocas cosas que disfrute más que la compañía de Gran Cacica, el lobo. Y bajamos el estrés. Bien. Acepta mis condiciones. Gana un favor sobre él. Madre mía. Madre mía. Uh, hemos perdido médico de la corte. Vale, esto es importante. Médico de la corte, chicos. Esto es muy, 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 muy importante. ¿Dónde está mi médico de la corte, Dios? A ver. Médico de la corte. Uf, aptitud mala, ¿eh? Tía, pero tiene 21. Dios, un genial. 29 aprendizaje. Vamos a ponerle a este. Tío, y además... Uf, es mi hijo. Espérate, a ver. Gasto moderado y arrogante. Vamos a ponerle... Voy a confiar en que mi hijo no me va a matar, ¿vale? ¿Estaré confiando demasiado? Espero que no demasiado. Vale. Ganamos bastante orito ya, ¿eh? No vale la pena gastar oro para influenciar a nadie. Vale, a este le tenemos la influencia máxima. Ya no me sigue interesando. Pero ahora me interesaría influenciar a esta otra persona. ¡Uh! Ofrecemos vasallaje. ¡Pum! Para adentro, chavales. Mayoría de edad de Xenia. Soldado duro. Un poco paquetilla la chica, ¿eh? Acepto vuestra oferta de vasallaje. Y para adentro. Al final te haces con el... Si te haces, manquetes, estrategas. Si os hacéis con un reino. O sea, con el título superior de esta gente. Y tenéis la misma cultura. Y tenéis la misma fe que esa gente. Y encima tenéis buena diplomacia. Pues... Tenéis mucho favor. ¡Uh! ¿Qué es esto? Los populistas han hecho una facción en mi contra. Bueno, no me preocupan. No me preocupan absolutísimo. A7. Mensaje sin leer. Ta, 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 ta. ¿Qué tierras vamos a perder aquí? A ver, a ver, a ver. ¿Este cocacicado? ¿Cuyo heredero? ¡Uh! Es este otro. ¡Mmm! O sea, cuando muera esta mujer o vamos a perder estas tierras. Esto es un problema. Esto, chicos, es un problema. Todas estas tierras. ¿Y por qué? Está embarazada. Igual se soluciona por sí mismo, ¿eh? Sí, al estar en... Al dar a luz... Si esta mujer acaba... Que tiene 24 años. Vale, perfecto. En principio no debería ser un problema, ¿vale? Debería eliminarse el problema. Estos pueden casarse. Venga. Vamos. Tenemos tres alianzas. No es mucho, pero bueno. Está bien. Aceptable. ¿Cómo vamos? Snowboard sigue creciendo. Tenemos los dos reinos. ¿No? Sí, tenemos los dos reinos. Cosa maravillosa. ¿Qué quería hacer yo con el dinerito? Estaba pensando hacer algo más. No lo sé, pero me voy por satisfecho, ¿eh? Tenemos los tres reinos que era... Ah, no, no, no. ¿Qué tenemos los tres reinos? Me falta un reino, loco. Me falta el reino de Estonia. Yo no tengo el reino de Estonia para adentro, chavales. ¿Qué es el reino de Estonia? ¿Qué me estás contando? Para adentro. ¿Celebrar corte? Vamos a celebrar una corte. Vamos a esperar un poco. Voy a celebrar la corte, pero vamos a esperar un poquitín. Desuello dominical. Mi bufón es celebre por sus insultos fantásticamente entretenidos y resulta que tiene un cara a cara con mi campeón, Tul. Ha llegado a tiempo de un desuello especialmente mordaz. Vil, adultero, aborrecible y granuja vil. Vuestro gimoteo constante y maldad son legendarios. Llevaba una tarde maravillosa en buena compañía hasta que ahora mismo... Hasta ahora mismo, so cerdo. Joder. Este se va a ganar una puñalada o algo. Tul tiene el rostro enrojecido, pero sabe que estoy observando, así que logra reír dolorosamente. ¿Fue un buen desuello? Sí, un desuello muy bueno. No os desgustéis, Tul. Seguís siendo amistoso. Me da un poco igual. La verdad, a ver cuánto estrés tengo aquí. 20. Vamos a darle para gastar ese estrés. Que fue un buen desuello. Vamos de orito. Todavía me queda bastante. Todavía me queda bastante. Uh, mi hermana. A ver, a ver, a ver, a ver. Que están pasando muchas cosas, chicos. Que están pasando muchas cosas. Vamos a empezar con el bufón de la corte. Oh, no. Me he vuelto a caer. Exclama el bufón. Pero cuántor que soy. Espero que esta vez pueda quedarme de pie. Al desplomarse peligrosamente cerca de mi martillo de guerra. Diabol. Qué mala suerte la mía. Ríe tontamente. Al caer rodando a propósito. A mí es que estas gracias no me hacen mucha gracia. Tras todo esto y ni un rasguño en el cuerpo. Vale, que está haciendo el gilipollas, básicamente. Bah, si no hay sangre no tiene gracia. Hazlo otra vez. Más fuerte. Básicamente se ha golpeado contra mi arma. ¿Pierdo 6 de estrés o pierdo 18 de estrés? La verdad es que las dos son pura basura. Vamos a perder el estrés. Oye, bienvenido sea. Perdemos el estrés. No pasa nada. Es buena cosa. No nos vamos a quejar. Aunque ya tenemos el estrés a cero. Así que, bueno. Impuestos extras. Uh, bueno. Buen horito. Vale, con este ya me llevo extremadamente bien. Así que, en principio, no me hace falta más. Podría empezar a llevarme bien con... A ver. Cruz blanca. O sea, me podría llevar a este territorio. Resulta interesante llevarme a este territorio. Esta parte de aquí. Y así completaría esta zona. Alianza formada. Ha dejado su cargo y la corte al haberse desposado con alguien con tierras. Vale. Un clásico. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, mi querida hermana. Te echaremos de menos. Jefe de espías. Os pondré a este. Tímido, cínico y vago. No sé si es lo mejor del mundo para un jefe de espías, pero tampoco es malo. Más 60. Vamos a asignarlo. Este no tiene tierras. Así que, bueno. Que disfrute de su posición. 12 de aprendizaje. Amigo, tú y yo tenemos un problema. El médico de la corte. Va a ser ahora mi hijo. Este gran cacique. Vamos a ponerla a esta hora. A la gran cacica. Que tiene 23 de administración. Amigo mío. Amigo mío. Estamos hablando. Estamos hablando tú y yo ahora. Tengo ahora buenos consejeros. Tengo muy buenos consejeros. Vamos a ver dónde podemos poner a esta moza. A moza. Pensaba que no podía poner administradores mujeres. Estupendo. Supongo que como es cacica sí que podría. A ver. Temas culturales. ¿Dónde vas a promover la cultura? Cuatro años, ¿eh? Solo cuatro añitos. Eso está muy bien. Seis añitos. No sé qué vamos a meter mano aquí. Cuatro añitos. Estupendo. Y este otro de convertir fe del condado. 15 años. 11 años, claro. Si no está la cultura previamente convertida. Luego le cuesta el infierno. 11 años. 16 años. Esto es una locura. ¿Dónde está esta moza convirtiendo? Aquí. ¿Esto está convertido? Sí. Me fastidia bastante. Si no tengo previamente convertido esto a otro. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a inter... Vamos a ir convirtiendo... Es que es más lento que la hostia. 15 años, tío. ¿Me estás contando? 11 años. Es muy loco, tío. Es muy loco. Voy a convertirlo... A ver, ¿qué podemos hacer aquí? 15 años es muchísimo. Voy a convertir... Esto voy a empezar aquí. Vladimir. 11 años. Y mientras tanto voy a ir convirtiendo ya también esto a otro. Así cuando esto se complete, lo acelerará lo otro en teoría. ¿Vale? No me gusta. No me gusta, manquetes. No me gusta. Pero bueno, mejorable. No está mal tampoco. Bien. Se pueden crear un montón de títulos. Reino de Estonia. Ah, que solamente 150. Ah, es verdad. Y además tengo estas dos cosas. Magistrados, fieles... Uf, estupendo. Vamos a crear el título de Estonia. Estupendísimo. Y ahora sí que sí, manquetes. Y ahora sí que sí. Tenemos tres títulos de reino. Reino de Novgorod. Reino de la Rus Blanca. Y Reino de Estonia. Buenísimo. Lo cual hace, entre otras cosas, que tenga una cantidad brutal de prestigio. Fijaos. Reinos en posición más 240. ¡Buah! Brutal, chicos. Brutal. Vamos a dejar aquí este pedazo de capítulo. Ahí os podéis suscribir. Mil gracias por su permiso de like. Ahí tendréis ya el siguiente. Manquetes. Espero que lo hayáis disfrutado. Y ahora que tenemos estos terreninos, vamos a empezar a conquistar tierras como putos carníferos. ¡Manquetes! Sed felices. Divertidos.